decir algo que empeore las cosas, pero la verdad es que la mayoría de las partes las personas a las cuales les pedimos perdón van a pensar mejor de nosotros porque nos van a ver como personas honestas y sinceras sea que estemos en lo correcto o no, siempre es de gran estima dar el primer paso hacia la reconciliación, es bueno orar a Dios antes de ir a hablar con la persona para que el Señor abra el camino y ponga las palabras en nuestros labios pero cuan hermoso es cuando dos cristianos, cuando dos esposos, cuando dos personas pueden arreglar sus diferencias, perdonar y olvidar y seguir trabajando juntos para el Señor Aleluya, aunque a veces nos parece que nos hicieron a nosotros mal pero vale la pena perdonar para sentir paz en nuestras almas y conservar en nuestras almas y conservar en nuestras almas y la tentación me quiere aprisionar ¡Gracias!